Bueno, el otro día también el que estuvo presente fue Ángel y hablamos con el cantante Pancho Barraza, quien regresará a los escenarios con todo para festejar sus 30 años de carrera y él estará presente en junio en el Pico Rivera Sport Arena. Sus 30 años, mi querida Citlaly, y esa es la gran diferencia de un gran artista que ha tenido la humildad durante 30 años y por eso va a llenar dos fechas en el Pico Rivera Sport Arena, porque se gana el cariño del pueblo, se gana el cariño de la gente y casi él no hace escándalos, pero es un gran artista, un gran intérprete, unas grandes canciones súper exitosas y aquí les presentamos la primera parte de esta gran exclusiva. ¡Vamos, pueblo! Amigos del Precio de la Fama, la verdad que esta es una de las entrevistas que me emociona demasiado porque estar con el poeta del amor y que se reabra uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles, California como lo es el Pico Rivera Sport Arena, la verdad, será un antes y un después para todo tu público. He escuchado que tus fanáticos están súper emocionados por venirte a ver a cantar aquí en este recinto. ¿Emocionado yo? Estoy muy emocionado porque realmente fueron muchos, muchos meses, más de un año parados sin hacer nada. Bueno, sin hacer nada sobre un escenario porque yo me enfoqué a hacer música en el estudio de grabación y escribir música, hacer colaboraciones con mis compañeros y bendito sea Dios estamos muy bien en lo que es grabaciones, imágenes, entonces lo más nos faltaba este otro punto, el detalle más importante, la cercanía con nuestra gente, cantarles en vivo, oírlos cantar, disfrutar de su presencia. Este es el punto que nos faltaba y bendito sea Dios, ya todos vacunaditos, ya estamos listos para eso. El último concierto que yo estuve la fortuna de estar aquí fue un gran espectáculo porque traías acróbatas, traías bailarines, era impresionante el escenario, era 3D, era un súper espectáculo y te agradecemos porque tu atención es súper espléndida. Con este regreso, después de que venimos de una pandemia, ¿qué va a ver tu público en tu show? Lo mismo, pero más revolucionadito. Sí, o sea, realmente siguen viniendo conmigo los bailarines, bailarinas, bailarines aéreos, los coristas, los coristas, el mariachi, la banda, todo el espectáculo que viste y el escenario mejorado, más revolucionadito, pero es el mismo espectáculo. Pancho, ¿qué aprendiste en este momento de la pandemia, ese acercamiento con tu familia? Sabemos que también tuviste de modelo a tu esposa. ¿Qué te deja esta situación que ya acaba de anunciar el gobernador de California que ya no vamos a usar las máscaras y que se reabre Los Ángeles en junio? Mira, lo primero que aprendí de esto es que nunca estamos preparados para vivir o para morir, que no sabemos nunca en qué momento de la vida puede sucedernos algo inesperado y también económicamente nunca, nunca estamos preparados como para decir, voy a dejar de trabajar durante dos años y esta pandemia nos deja esa enseñanza primeramente, que debes estar siempre pendiente de cubrir tu vida en lo sucesivo y estar pendiente de la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque en su momento también ellos necesitan de ti. Y familiarmente no, familiarmente me deja encantado de la vida, ¿no? No les voy a negar que sí batallaron para convencerme de que vine a trabajar nuevamente porque sí, estoy muy feliz en casa, muy contento. Quiero que sepas que desde que nos casamos mi esposa yo nunca me había tocado estar en mi casa, más de un mes sin trabajar. Nunca, 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 nunca jamás. Entonces mi esposa estaba impuesta a que yo siempre saliera, lo soy mi hermana, ¿no? Y este fue un año, un año, cuatro meses que estuvimos siempre en casa, siempre en casa, donde no hubo las entradas de dinero que había, no. Fue como una prueba de lealtad, de amor, así lo como yo, esto que no es la vida. Y a mí me fue muy bien.